En los inicios de la revolución, Fidel Castro expresó, nosotros no le decimos al pueblo crece, le decimos le. Y ese pensamiento del comandante en jefe rige a la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, una institución que atesora piezas de valor único y excepcional, agrupados en diferentes soportes, libros, manuscritos, folletos, fotos, publicaciones seriadas, mapas, partituras, entre otras. La majestuosa edificación cumple seis décadas al servicio desinteresado y profundo del público lector. Varios artistas y agrupaciones espirituanas se dieron cita en la elegante institución para homenajear un espacio patrimonial y bibliográfico. El público disfrutó del dúo Arci, la orquesta de flautas, y del coro, vocal y mago, agrupación de cámara dirigida por el maestro Sander Morgado. En presencia de autoridades políticas y gubernamentales, se reconoció el trabajo cooperativo con la Biblioteca, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Santa Espíritus, la Asociación Hermanos Saís del Territorio y la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí. Merecidas distinciones llegaron a especialistas con una labor creadora e integral en el desarrollo de la actividad bibliotecaria en el territorio por más de 35 años. El arte del repentismo estremeció el lugar. Los versos improvisados con un sello de cubanía llegaron al auditorio a través de genuinos exponentes de la música campesina. La orquesta de cuerda se encargó de la clausura de la noche. Los aplausos y el respeto de la audiencia le imprimió un sello de solemnidad a la celebración de la Biblioteca Rubén Martínez Villena, centro con 60 años al servicio del arte, la literatura y la cultura del país. Fue un reporte de Aileen Aymara López para el Noticiario En Marcha.